Sí, 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 para eso trabajamos durante la semana, para poder sacar los tres puntos. Es un equipo que pega bastante también este León de Huánuco. Sí, 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 ya estamos acostumbrados a eso, y a seguir trabajando para lo que viene, que es lo más importante. ¿Y qué crees que es la clave de este triunfo de la U? Muy importante para nosotros, nos ayudó a sumar a tres puntos, estamos a tres de puntero y vamos a ver los demás resultados, pero todavía el campeonato es largo, así que hay que seguir trabajando. ¿Sigues anotando, Christopher? Sí, 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 domingo a domingo tengo trabajo para eso, para llegar al área y anotar.